Yo sabía una canción muy bonita, también de un ruiseñor. Que... Espera, ya me acuerdo. Na 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 na... Sí, eso es. Una vez un ruiseñor Con la clara de la aurora Quedó preso de una flor Lejos de su ruiseñor Esperando su vuelta en el día Ella vio que la tarde moría Y a la noche cantándole al río Me dio loca de amor Le decía ¿Dónde estará, mi mía? ¿Por qué no viene? Que Rosita encendea Me lo entretiene Agua clara que camina Entre juncos y vibrales Dile que tiene en espina La rosa de la aurora sale Dile que no hay colores Que yo no tenga Que me mueran De amores Dile que venga ¿Te gusta? Muchísimo Sigue Agua clara que camina Entre juncos y membrales Dile que no hay colores Dile que no hay colores Que yo no tenga Que me mueran Que me mueran De amores Dile que venga Que bonita Pues sé muchas más Y de cante flamencuito Mi padre cuando no es tan fadón Me la enseña Atiza Ha llegado un hombre ¿Quién es? ¿Con un burro? Sí Entonces es mi padre ¡Agranuja! ¡De pecado!